Shataqueros, estoy en el coche y eso significa una cosa. Hoy toca vídeo de trucos, en esta ocasión sobre Android Auto. Así que si tú también tienes un coche con Android Auto, quédate porque en el vídeo de hoy te voy a dar varios trucos y funciones avanzados para que podamos seguir sacándole muchísimo partido a esta aplicación. Muy buenas Shataqueros, ¿qué tal estáis? Soy Ana Boria y hace bastante tiempo os hice un vídeo sobre trucos más básicos con Android Auto. Y os lo voy a dejar enlazado en la cajita de descripción. Y hoy lo que vamos a hacer es ver una serie de trucos extra, como una segunda parte de trucos que van a ser un poquito más avanzados y que de verdad vais a ver que están muy bien. Y lo primero que quiero hacer es aprovechar para aclarar una duda que se repitió muchísimo en el vídeo anterior y es sobre el tema de conectarnos de manera inalámbrica al coche. Como veis, el móvil que estoy utilizando yo está conectado por cable. Bueno, pues lo que tenéis que saber es que solo algunos coches fabricados a partir de 2021 son compatibles con el sistema de conexión de Android Auto de manera inalámbrica, es decir, por Bluetooth. Por ejemplo, el otro día me fui con Ángela para grabar parte de este vídeo y el coche que llevábamos ese día sí que permitía hacer esa conexión inalámbrica. Así que pudimos grabar algunas cositas. Hoy yo estoy con mi coche personal y pues como veis, a mí no me queda otra que usar cable. Y dicho esto, ahora ya sí que podemos empezar. Y es que para que de verdad le podamos sacar partido extra a Android Auto lo que vamos a necesitar es poder instalar aplicaciones extra. Y es que por defecto lo que vamos a ver en el menú de aplicaciones de la pantalla del coche son las aplicaciones que tengamos ya instaladas en nuestro móvil y que sean compatibles con Android Auto. Pues por ejemplo, Telegram, Spotify, Google Maps, etc. Pero con este truco lo que vamos a hacer es instalar aplicaciones extra que no están en la Play Store y que realizan funciones que Google tiene limitadas como por ejemplo ver YouTube o los canales de TDT en la pantalla de nuestro coche. Para poder instalar aplicaciones extra lo que vamos a tener que hacer es hacer uso de aplicaciones que vamos a instalar en nuestro móvil mediante un APK que dentro de ellas mismas tiene esas aplicaciones extra disponibles que van a ser compatibles con Android Auto. Una especie de App Inception. Y primero vamos a trabajar con Android Auto App Downloader. Es una aplicación de código abierto que nos va a permitir ver contenido en la pantalla de nuestro coche. Os voy a dejar el enlace de descarga en la descripción. Si nunca habéis instalado APKs en vuestro móvil tenéis que saber que os va a pedir que le concedáis permisos y os va a salir un mensajito de alerta más que nada porque no proviene esa aplicación de un sitio que el móvil considera seguro como en el caso de Android es la Play Store. Simplemente tenéis que tener cuidado cuando vayáis a hacer estas cosas y aseguraos de que vais a instalar aplicaciones que son seguras. Con los permisos concedidos y la aplicación instalada cuando la abráis lo que vais a ver es un pequeño listado de las aplicaciones disponibles. Y dato muy importante, esta aplicación te permite descargar solo una aplicación mensual de manera gratuita. Si quieres descargar el pack completo puedes pagar 3,5€. Pero sinceramente yo os voy a recomendar dos aplicaciones y creo que no pasa nada por esperar un mes a poder instalar la siguiente. Luego dentro de unos minutos con otro de los trucos os hablo de otro APK que también va a ser muy guay para poder instalar aplicaciones extra. Ahora sí podemos empezar con el siguiente truco. Y para eso vamos a hacer uso de la aplicación que acabamos de instalar. Vamos a aprovechar esa primera descarga gratuita para instalar CarStream que va a ser la que nos permite ver YouTube en la pantalla de Android Auto. Como veis cuando le dais a instalar nos vuelve a salir el mensajito de alerta y de conceder permisos. Esta vez eso es para que esta aplicación concreta pueda instalar aplicaciones de terceros. Una vez instalada ya solo tenemos que buscarla en el menú de aplicaciones del coche en la pantalla de Android Auto, abrirla y directamente empezar a ver contenido. Podéis buscar el vídeo que queráis, los canales y verlo a pantalla completa. La segunda aplicación de Android Auto Apps de un ladder que os quiero recomendar es la de Fermata, que es la que nos va a permitir poder ver películas o series que tengamos en la memoria interna de nuestro teléfono para reproducirlas en la pantalla del coche. Y oye, que si este truco os ha gustado, espérate al final del vídeo porque te voy a enseñar uno para poder jugar en la pantalla. Cambiamos de truco y en esta ocasión tenemos uno que está relacionado con el asistente de Google que viene integrado en Android Auto. Se ha parado el camión de la limpieza delante. No tenía otro sitio, no, se ha parado aquí. Grabar en el coche de verdad que es... Cuando estamos conduciendo la manera más cómoda y más segura de interactuar con Android Auto es hacerlo mediante comandos de voz. Por lo tanto, con este truco lo que vamos a hacer es crearnos accesos directos a nuestro menú de aplicaciones con esos comandos de voz concretos que usamos muy a menudo. Para hacerlo vamos a tener que entrar en los ajustes de Android Auto, vamos a bajar hasta el iconito de personalizar menú de aplicaciones y después vamos a pulsar en la primera opción, en la de añadir acceso directo al menú de aplicaciones. Como veis podéis elegir entre llamar a un contacto o acción del asistente. Esta segunda es la que nos interesa a nosotros. Simplemente tenemos que escribir en la parte de comando lo que le queremos pedir a Google. Que nos ponga música, que nos lleve al trabajo, lo que queramos y lo que le pidamos de manera habitual. Y justo debajo le ponemos el nombrecito con el que nosotros queremos ver ese acceso directo. Vamos a poder probar el comando cuando queramos y una vez que esté todo como a nosotros nos gusta, le damos a crear acceso directo. Puede ocurrir que en algún momento concreto queréis mandarle una foto a un contacto de la pantalla de vuestro coche con alguna cosa de Android Auto. Bueno, pues no hace falta que cojáis el móvil, hagáis una foto y la mandéis. Podéis hacer una captura de pantalla. Para poder hacer las capturas de pantalla vamos a tener que activar las funciones de desarrollador. Para hacerlo tendremos que entrar en los ajustes de Android Auto del teléfono y desplazarnos hacia abajo del todo. En el apartado de versión información de los permisos tendremos que pulsar una vez para que se despliegue todo el panel y después pulsar varias veces hasta que nos aparezca una ventanita. En esa ventanita se nos avisa de que vamos a activar el modo de desarrollador. Simplemente le tenemos que dar a aceptar. Y ahora sí podemos hacer nuestra captura de pantalla. Y para ello, estando todavía en los ajustes del teléfono, tenemos que pulsar sobre los tres puntitos y entrar en ajustes de desarrollador. Ahí tenéis un listado con todas las opciones de desarrollador disponibles. Y la que nos interesa ahora es la que pone compartir captura de pantalla ahora. Cuando pulsemos se nos hará una captura de pantalla con lo que esté mostrando la pantalla de Android Auto en ese preciso momento y simplemente tendremos que compartirla donde queramos. Y lo que os voy a contar ahora no es exactamente un truco avanzado, pero es que cuando hice el vídeo anterior esta función no estaba disponible. Y ahora, desde hace un tiempo, en Android Auto podemos cambiar el fondo de pantalla. Que a los que os guste todo esto de la personalización seguro que os interesa. Así no tenemos el clásico fondo negro que viene por defecto. Y tan sencillo como entrar en los ajustes de Android Auto de la pantalla del coche y bajar hasta que veamos fondo de pantalla. Y como veis tenemos un montón de opciones disponibles. Más elegantes, más coloridas, en fin. Podéis elegir la que vosotros queráis. Simplemente pulsáis en ella y ya está, se queda activada por defecto. Y si ver YouTube en la pantalla del coche os parece poco, como os decía al inicio del vídeo, también vamos a poder ver los canales de la TDT. Y es aquí donde os voy a enseñar la otra aplicación que tenemos que instalar mediante APK para poder tener aplicaciones extra. En este caso vamos a utilizar AA Store. Y también os dejo el enlace de descarga en la descripción. Una vez tengamos descargada e instalada la aplicación, al abrirla veremos la lista de aplicaciones disponibles. Y en este caso, para este truco nos interesa IPKartv. Cuando le demos a instalar, tendremos que volver a concederle permisos. Y una vez que esté instalada, la vamos a tener que configurar. Pero no os preocupéis que esto es muy fácil y simplemente tenemos que mandarle una lista o las listas que queramos de canales M3U. Si no sabéis de qué os estoy hablando, tampoco os preocupéis, porque simplemente esto de M3U es un formato especial con el que vamos a poder hacer que el coche lea una lista de canales de TDT, de radio, de lo que nosotros queramos. Por supuesto, os dejo también en la descripción un par de listas que podéis instalar. Una vez que tengamos IPKartv abierto en el móvil, tenemos que pulsar sobre Playlist and Favourite Channel Manager. Como veis, yo ya tengo dos listas instaladas, que son las que os he dejado en la descripción. Para que lo hagáis vosotros, tenéis que pulsar sobre el Más, le ponéis el nombre que queráis, le dais a Siguiente y aquí es donde tenéis que pegar cualquiera de las URL que os he dejado en la descripción. Le dais a Save y ya la tenéis puesta dentro de la aplicación. Ahora ya solo nos queda abrir IPKartv en el coche y nos aparecerán un montón de categorías en las que están divididas los canales de las playlists que le hemos instalado. Podemos abrir cualquiera que queramos y listo. Y ahora sí, llegamos al último de los trucos de hoy. Y es perfecto para las ocasiones en las que estáis cansados de esperar en el coche o incluso tenéis a peques aburridos. Y es que tenemos una aplicación que nos permite acceder a varios minijuegos totalmente gratuitos y sin anuncios. Se llama Game Snacks. Y si no la veis en la pantalla del coche, puede ser que la tengáis oculta en el menú de aplicaciones del móvil. Así que le damos a Personalizar para que se nos abra en el móvil otra vez. Y yo la tengo aquí abajo y la subimos a la parte de arriba. Y ahora sí que la deberíamos tener en la pantalla. Como veis hay un montón de juegos diferentes. Todos son de temáticas muy sencillas como por ejemplo un clon del Candy Crush. No son juegos espectaculares, pero oye, no está nada mal saber que tenemos esta opción aquí. Y sobre todo si tenéis una buena pantalla táctil en vuestro coche, los vais a disfrutar mucho mejor. Y si ataqueros, pues con esto llegamos al final del vídeo de hoy. De verdad espero que os haya gustado y que le podáis sacar partido a todo lo que os he contado. Yo me despido ya. Ya sabéis que podéis dejarme cualquier duda en comentarios y también quiero que me contéis cuál es el truco que más os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!